Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir una vez más a una convocatoria de prensa del Partido de Lojano. Vamos a iniciar hoy el segundo bloque de medidas que tenemos en nuestro proyecto para relanzar cada hora. Como siempre hemos dicho, nuestra ciudad necesita cambiar el rumbo y para ello es necesario un proyecto completo, con medidas que se complementen y no con simples actuaciones aisladas sin ningún tipo de hilo conductor. En este caso hoy vamos a hablar, vamos a presentar una propuesta que tenemos para el solar del silo, que consideramos que es una ubicación ideal para que sirva de impulso a la ciudad. Por ello proponemos una actuación integrada. Por un lado queremos plantear la construcción de un edificio cultural polivalente, en el que poder realizar diferentes ferias, actuaciones, exposiciones, festivales de música. Este edificio servirá de complemento además a la Plaza de Toros, cuyo proyecto de remodelación ya está aprobado, como plaza en principio cerrada, gracias además a incluso el Partido de Lojano que siempre hemos defendido esta idea y que según el Ayuntamiento tiene prevista la construcción y el inicio de las obras en breve. Este edificio que nosotros proponemos podría ser similar al que en su día se construyó en Calatayud, que es un municipio con una población muy parecida a la nuestra, si bien sí que nosotros queremos que se adapte este edificio al tamaño de Calahorra y que se ubique en este espacio, en las zonas del silo, con el fin de poder implementar un beneficio directo a los negocios de los alrededores, bares, restaurantes, tiendas, más por supuesto por los que seguirían abriendo con este reclamo que serviría yo creo que para dinamizar la zona. Calahorra es una ciudad que a día de hoy acoge multitud de ferias, las cuales con este espacio se iniciarían aún más, permitiendo incluso que crezcan en tamaño y por tanto en importancia y en relevancia. Por supuesto además muchas ferias que ahora mismo se están realizando en localidades de alrededor podrían empezar a celebrarse también aquí, podrían venir a celebrarse a Calahorra porque en definitiva lo que nosotros buscamos es con esto que Calahorra sea el punto de referencia en el ámbito cultural de toda la zona. Lógicamente con este tipo de acontecimientos atraen innumerables visitantes, lo cual genera riqueza para la ciudad, además de generar marca para Calahorra como ciudad cultural. Tenemos que ser capaces de impulsar exposiciones, ferias, congresos, eventos, que sean singulares por su tamaño y también por su calidad, y para ello es muy necesario contar con esta infraestructura. En resumen, este edificio lo que vendría es a cubrir la carencia de grandes espacios que necesita Calahorra para albergar eventos. Eventos que ya se están realizando, como ferias gastronómicas, ferias de moda, de automóviles, de música, y que hacen que tengamos que alquilar unas carpas que no son precisamente baratas y que dan una imagen bastante pobre de la feria y de la propia ciudad. Un gran ejemplo son las jornadas de la verdura, que es una de las semanas donde más personas visitan Calahorra y que nos está sacando todo el rendimiento posible que se le podría sacar. Y de nuevo, los municipios de alrededor nos siguen adelantando, haciendo de sus ferias que sean más atractivas. Además, nuestra propuesta también vendría la implementación de una nueva oficina de información turística en este edificio, con el fin de que los muchos visitantes que vengan a estos acontecimientos tengan de primera mano una información turística de nuestro atractivo turístico. El edificio se integraría arquitetónicamente con el actual centro joven, que está muy infrautilizado y en el que a partir de ahora se realizarían charlas, conferencias, congresos que puedan estar relacionadas con estas nuevas ferias y estos nuevos eventos. Además, por supuesto, de los que ya se realizan en dicho centro. Queremos cultura para Calahorra y queremos ser punto de referencia para todo el eje del euro. Algo que siempre hemos dicho y que siempre hemos estado trabajando en ello. Nuestra propuesta vendría complementada con la construcción de un parque subterráneo bajo este solar, con plazas fijas y plazas rotantes. Es de vital importancia para Calahorra y consideramos que tendría una suficiente demanda. Ya a día de hoy, Calahorra necesita un parque subterráneo y con este proyecto que nosotros presentamos, que generaría con este edificio polivalente y cultural y con esta nueva plaza de toros, generaría que vinieran muchas visitas y estos querrán un apartamento rápido y cercano a estos lugares. Precisamente por ello, pretendemos que la construcción de esta obra, así como la organización del resto del solar, se integre arquitectónicamente con la propuesta que ya hicimos de remodelación de Malvanera, que ya dijimos que queremos renovar, y que sea financiada mediante la concesión a coste cero, tanto de ese parking como de la zona de restauración que se cree en este nuevo edificio. A cambio, la empresa concesionaria se encargaría del coste de esta obra. De esta forma, la medida tendría un impacto económico mínimo en las arcas municipales y, sin embargo, supondría un beneficio incuantificable, recuperando el comercio de la zona y dinamizando todo Calahorra, haciéndolo de referencia de toda la zona. Nosotros también buscaremos, además, diferentes solares de Calahorra para crear aparcamientos gratuitos que de esta manera compensen los que se eliminarían. Nosotros conocemos que recientemente el Gobierno de La Rioja ha dicho que plantea construir ahí un nuevo centro de FP, sin perjuicio de que desconfiemos, de que realmente lo hagan, dicen que está previsto si todo va bien para el curso 2022-2023. Nosotros sí que consideramos necesaria esta actuación del centro de FP, pero proponemos o consideramos que el mejor lugar sería en la zona de la Era Alta, con el fin de que se integren, de esta manera estén cercanos a los institutos actuales, para que así se genere una zona de educación, al igual que aquí, en el Silo, se generaría una zona cultural. Como decimos, tenemos un claro objetivo de desarrollar un proyecto ambicioso, pero necesario y, sobre todo, viable para Calahorra, con medidas que se retroalimenten y la que hoy estamos presentando serviría para dinamizar e impulsar el comercio, el turismo, la cultura y el urbanismo de la ciudad. Hay que hacer una ciudad para los ciudadanos, como lo están haciendo, por ejemplo, ciudades como Vitoria, salvando, por supuesto, las distancias. Hay que hacer ciudades que potencien las zonas culturales y las zonas verdes. Y con esta cosita, listo.